Para el despliegue El laboratorio Hay un laboratorio Ya la vez de la laboratorio Estamos sobre la zona de aterrizaje y es hora de saltar El techo para el castro Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos abajo No, me caí Me caí Me caí Me caí Cuidado Cuidado Comentamos Están al frente Cuidado ¿Me entraste? No se me manda Pero están agarritas Cierta, me adquiridían Por un lado Me dan la de mi cándigo Tomemos ese blindaje Están arriba Arriba de nosotros Mierda, me atribillan Vamos a la zona objetivo, no tenemos todo el día Están ahí Espera Si, están uno Está abajo de nosotros Ah hermano, apírate Ah, los dos están en las esquinitas Mira, güey Agradecemelo después Vuelve a la batalla Estaban en las esquinitas Seguí esperando Va, va, va Ataque de recibo enemigo Tengan cuidado ¿Cómo estamos? Luis, ¿cómo estamos, mi hermano? Luis, te ribas, gracias por tu hermoso like, colega Tomemos Sí Vuelve a los robocitos Vuelve no No, no, te Tienen una guerra No hay un gran arma Matalo! ¡No! 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 ¡Qué arma de dejo! Se quedó sin balas, men. Se quedó sin balas, men. Un arma de miércoles, men. ¿Cómo estamos, colega? Un arma de miércoles, men. Oye, hermano, pensé que la otra arma era la carabina de Cooper, pero pensé que tenía balas, men. No, men, men. ¿Cómo estamos? Aquel tío está jugando, está sacando las armas de oro, men. El Jesus todavía no tiene las armas de oro, men. ¿Cómo estamos, colega? ¿Pero qué es eso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos? ¿Quién está viendo el like? ¿Qué? No sé. Mamá, mamá, weón. Mira mamá, escuela. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Vamos por la giga, ¿eh? Después de esta, si nos hacen miércoles, nos vamos a cuarteto. No me quedé sin balas, ¿a qué rata que soy? No avicemos equipamiento ya, más nos iremos pronto. Oye, ¿te suena el aquí, el alerta o no, mía? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver cómo estamos! Dale, dale Vamos a poner un poquito más tranquilo A ver, dame chance, dame chance para pensarla ¿Sabes qué? Vamos al barco Resurgimiento Vamos a la zona segura ¡Suscríbete! ¡Adviene un trabajo y cuida a tu equipo! ¡La amplitud en el campo reducirá la cuenta regresiva de resurgimiento! Un trabajo de nosotros que no ¡Con una! ¡Qué persona pincha arma, güey! No tengo nada, güey No tengo nada ¿Por qué parte está la vista? ¡Si! ¡Tan abajo! ¡Tan abajo! ¡Tan abajo! ¡Ay, güey! ¡Lo que hay gente ahí sí! ¡Tan abajo! Cuidate ese arma Sí, voy a pedir ese chaleco ¡Tomemos ese blindaje, eh! ¡Mmm! ¡Ey! 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 ¡Me acribillan! ¡Puerte! 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 ¿Dónde están? ¡Me hambre acá! ¡Abajo! 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 ¡Puerte! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Puerte! 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 ¡Au! ¡Man! ¡La gente está en la mitad, güey! ¡Nos refuerzos están en camino! ¡Mira al lado! ¿Dónde están? ¡Mando! ¡Te llevo siempre! ¡Te llevo siempre! ¡Me está arriba! ¡Eso es todo! ¡No! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡No! ¡Ay! ¡Joder! ¡Pi***! ¿Qué haces? ¡Pero hay que ir arriba! ¡Pero hay que ir allá! ¡Pero hay que ir allá! ¡No! 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 ¿Cómo estamos, Piero? ¿Qué dices, hermano? ¡Que viva! ¡Viva! ¡Muy pones! ¡Nos han chingado! ¡Mada idea, caray! ¡Buenos días, bro! ¿Qué dices? Piero Yutaro Hernández Aracaki gracias por tu hermoso like, colega Ey, ¿qué dice, manito? ¿Cómo estamos? No, está jugando el pinche de guardón 2, men El de Pérez, un bro Piero, primeros Buenos días, mi hermano Piero, ¿qué dices? ¿Qué estás haciendo, men? Oye, hermano, yo también vengo con toda la actitud, papi Pero vamos a tirar en cuartetos hasta que le llegues, men Pero debes estar ocupado ahorita Alistando al bebé Al bebé Al baby Nosotras, men, acabamos de llegar también hace rato Ya damos dos partidas ahí Ayer me quedé picón Armano yo también, weón Quería mis Quería mis 3 GG's reglamentarias, man Las 3 GG's son reglamentarias Pero nada, hermano, a veces no sale, weón No quiere salir, no quiere salir Cuando no quiere salir a veces ya Ya comenzamos Nivel 4 Nivel 4 No mames Entonces sí la ganamos Tieno Otro nivel 130, weón Oye, yo quiero llegar a 400, no, a 500, men Pero vamos a ver si sale, weón Tengo que prenderme más los mapas, sí, 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 amen Gracias, mi hermano, por llegar y por tu reacción, colega Aprovechemos para practicar, nos desplazaremos pronto Dale, 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 tenemos mucho fuerte Hay que hacer Una vela, quiero No, no, no No, 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 no ¡No, no, 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 no Acá son las cinco y cuarenta y ocho. Mámalo chulín. Vamos a darle con dos chicos. Pero, ¿qué ha pasado? Resurgimiento. No, no. No, no, no. Ahí, 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 ahí. Ahí es donde tenemos que ir. No, no. ¿Dónde se fueron los otros chicos? No, no. No, no. No, no. No, no. Pero dije, guío. No, no. Abre la caja, abre la caja. Dale, dale, mi hermano. Pero, 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 pero. No, no. No, no. 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 en el laboratorio me esta andando gente contrato inicial, hay que cumplirlo hay que dejar que contar el money nada mas caja de suministro son cansada, adotada tenemos 4.000 si ya tenemos pero fieles money 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 cashu si por favor fieles fieles money creo que nos alcanza si 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 ahora si si no me falta no me falta no me falta UAB enemigo activo no me falta 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 voy a chequear la zona pásame el money para sacar un juego de colega no no el otro como andamos chicos como andamos es que vamos al laboratorio ya quedan 25 en la zona y los detectivos a ver y cago ah vamos al laboratorio ah ampe pero si me tiraron en lugar de ahí también subfusil por aquí oh hold on wait hold on wait come here UAB enemigo activo he got two light weapons right now atentos al enemigo better than this diamond UAB enemigo activo hold on wait let me see which one is that oh get this one right here ah fusil de atalto por aquí quien y se va no no puta rata no esta entretan los tres es que no estamos juntos we ay no ahora no va yo no 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 fusil por aquí no se suben los tres me se suben los tres se suben los tres se suben los tres se suben los tres uno voy por la caja wey es que no se puede hacer las dos a diez hay un cam hay un cam hay un cam mirando acá estaban esperando a ver se ubicando zona segura que rata no me gusta esto a ver que debo avance a ver que debo avance a ver que debo avance a ver que salga miembro del pelotón desplegado armamento aliado en camino es que no me gusta bueno no 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 si no vamos juntos no esta flipandome mira el chalet come on come on come on come on how you do that fuck one continue i would have to find my controller to watch that El equipo enemigo rastrea tu ubicación Soldado enemigo cerca Se fueron porque no Están muy cerca Objetivo de recompensa marcado A matar A pinchar mano me chingada A pinchar A pinchar A pinchar Vamos a empezar A pinchar Ahí hay gente Pone que a los aliados no se desmaiara Buena mano Buena 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 Pero quiero arma Quiero arma Si la compramos sería muy esplendida Tenemos 2 a 30 metros Han agarrido de nosotros Se las aproximándose Marcando nueva zona segura Tenemos... Estamos en un estilo Estamos en un estilo Temado temado Buena buena Espérate Te salió en el mapa As Lightning Ay Buena Buena Ay Me ¡Ay, bueno, tenemos un minuto! ¡Ah, no! ¡Oye, quieto! Tengo placas, wey. ¡Ay! ¡No, hermano! ¡Joder! ¡No muera, no muera! ¡No muera, papi! ¡No muera! ¡No muera nada más! ¡No muera, colega! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir, cripto! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, colega! ¡No, no, no! ¡Ghost, ghost! Voy a caer por las armas, guau. Es un sacrificio horrible, eh. ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Sí, sí, sí, te escuché! ¿Lo robaste? La menina de agua trata de agarrarlo. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. ¡Miembro del teloconio desplegado! ¡No, no! ¡Mierda! Deja el mal. ¡No, no tengo placa, weón! Por favor ¿Sabes que nos han dado? Nos han dado desde el laboratorio Creo que quiero plata Dame tu dinero Miembro del pelotón redesplegado Juan Anaua, ¿cómo está mi hermano? Puedo buscar más, güey, ¿eh? Lo ha visto ahora, ¿no? Lo ha visto ahora, ¿no? Gracias, hermano. ¡Jua! Juan Anaua, gracias por tu hermoso like, colega Arriba, me siento, güey ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, man! ¡Ah, en ESP! ¡Andres! ¡Itנים! ¡Están colando, tío! ¡Para! Aguántala, papi, aguántala. De fondo. Avanza, 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 avanza. ¡Está bien, está bien! No, hermano, no, 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 no. Después vienes y me paras, ¿ah? Estoy abajo, estoy abajo. No te acostumbres. Agarra la máscara, agarra la máscara. Agarra esa máscara. Pule que, ¡ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Nada, espérate! ¡No, pero! No te queda atorado, este mingos. ¡Ah! ¡Joder! ¡Mamá! 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 Me queda atorado, este mingos. Me queda atorado. chingawa chingawa y no me ha quedado en verdad a la chingada ahí te sale y te sale vamos a fortuna no saliste todavía como estamos como estamos a la real a la real gracias Juan mi hermano por que tu llegaste y pusiste las correcciones hermano casi sale casi sale casi sale la la rica mi hermano Juan ¿estás ahí colega? ahí vamos chicos ahí vamos la rica al and show si me compro Jesús o Amanicisa, gracias por compartir, colega. Yo merito, yo merito. Yo merito, soy colega. Rumpet, yo andé mis. Jesús o Amanicisa, gracias por tu hermoso like, colega. Rafael Amaro Reyes, gracias por compartir, colega. Hey, Rafael, ¿cómo ha estado mi hermano? ¿Qué hice, manito? Gracias por llegar, manito. Rafael Amaro Reyes, gracias por tu hermoso like, colega. Gracias, colega. Matamos. Vámale, vámale, vámale. Tenemos que ir por la rica GG, man. Hermanos, si hubiera dado más retro, me avanzaba más. Si no me desesperaba, te lo juro que hubiéramos hecho algo más de lo que hicimos. Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos. Rafael Amaro Reyes, gracias por tus 10 hermosas estrellitas, colega. Hermano, gracias por tu futerillita, colega. Gracias. 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 Hey, colega. Gracias, hermano, gracias. Gracias por tus 10, mi hermano. Acá vamos a ver cómo nos va, colega. O sea, ahorita tiene que llegar en el squad perfecto, manito. Soldado enemigo, cerca. No más entrenamiento, llegó el momento de la verdad. Vámale, vámale. Cómo está mi hermano Rafa, no me cuentas, man. Ya, vamos a poner, mierda, vamos a poner crack en el crack. Vamos a terrazas, papi, terrazas. Ya, mamá. A las ricas terrazas. Gracias, hermano Rafa. No, 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 no. El gas se aproxima a nuestra posición y está recomiendo que nos quedemos. Vamos, compañeros, aquí. Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y nos quedan juntos para regresarlos más rápido. Soldado enemigo, cerca. Podemos matar a todos. Vamos. Acá hay la mochila. Quedan 50. No, aquí no mataron. No, aquí no mataron. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Financias activadas. ¿De dónde? ¿De dónde? Son los contra el desplegado. Movimiento. ¿Dónde? Ah, ¿dónde? Ah, ¿dónde? Ah, ¿dónde? Si no nos comunicamos, no estamos en nada Ok, hay otro chaleco Miren el ataque Ay, ven, ven El desmarque 2 Tengo el dinero para comprarla La voy a comprar ya Ya, man Van a comprar a Cason A Casino abajo, acá bajita esta cara A Casino abajo, acá abajo esta cara A Casino abajo, acá abajo esta cara A Víjate, mira A Víjate, mira A Víjate Tengo abajo, tengo abajo, tengo abajo, tengo abajo, métete, métete, papi. UAB enemigo activo. Lina antitanque colocada. Ellos van a caer por su caja, así que. ¡Enemigo entrando en el área! ¡Alto, amigo, aliado y amigo! ¡Estos infelices metidos! ¡O a un vacío por el parque! ¡Venga, vale! ¡No te compras, no te compras! ¡Se supone que a los aliados no se les dispara! ¡Ah, es que estoy jugando con mi arma, no me va! ¿Te mataron o qué pedo? ¡No te compras! ¡No te compras! ¡No te compras! ¡No te compras! ¡Tarra también de lado! ¡Ya, hijo! ¡De la atarra, cholo! ¡De la atarra no me he bajado! ¡No te compras! ¡No me he bajado! ¿De la atarra? ¿De la atarra? Sí, de la atarra. Voy, voy en el Eli, voy en el Eli. Pero primero le tiro un ataque. Le doy todos puntos, ¿ah? ¡Ya! Aquí le hagan un ataque aéreo aquí. Yo le metí el. ¡Aquí Phoenix 3! ¡Ataquen yamino! ¡Vamos a subir! Sin impactos enemigos en el ataque ¡Oh, come on! Cambio de posición ¿Tuvieron una fugación? Gracias mi hermano Rafa por tus estrellitas Ya me diste para rico pancito ¡Vamos acá! ¡Está aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Qué rata! ¿De dónde te dieron? ¡Gracias mi hermano Noel! ¿Cómo estamos? ¡Gracias mi brother! ¡Está mal! ¡Aca abajo hay flacas de todo! Le voy a dejar eso y subo arriba de nuevo Gracias yo, Noel ¿Cómo estamos papi? ¿Cómo estamos? ¿Tú del todo? ¿De todo? ¡Movimiento! ¡UAB! ¡Inemigo activo! ¿Desde dónde nos vieron, no? Espera, espera, que lo tengo muteado, se va a hablar en español ¡Inemigo marcado! ¡No! ¡No! Bruto, pero que bruto. Gracias chico por las ocho reacciones. Ah, no tenemos gente cerca. Están acá. ¿Avanzamos? ¿Pero dónde? Ya maté a un. No perdas los terrenos. Adelante. Me subo, me subo a la iglesia. Me subo. Me marcaba acá dos. Dos filipollas. Están abajo. Vamos chile para acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda, me dispara! No, 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 no. No, no, no. El objetivo parece que lo vea. ¿Cómo? No, pero... Te estás picando, weón. ¿Por qué irías así? Estuvimos a la boca de ese perro. Están abajo. No, pero... No, pero... No, pero... Es serio que me ven chingando ahorita Dame chance, manito, dame chance Ah, qué chingada, en serio Enemigo marcado Resurgiendo, ve por la venganza Los refuerzos están en camino No dejes de vigilar, el resurgimiento está por acabar No había avanzado enemigos Están finalizadas, los precios volvieron a la normalidad Minas antitanque activada No me subo arriba No puede ser que me ven chingada En serio esas rapides UAB enemigo activo Hostiles entrando al área Hostiles en el cielo Ataque de racimo aliado Un equipo enemigo nos está rastreando Vengamos cuidado Jojan VH, gracias por compartir, colega Marqué un objetivo Jojan VH, gracias por tu hermoso like, colega Gracias por tu hermoso like, colega Resurgimiento desactivado Gas aproximando Compre mi munición ya Porque no tengo... Hostiles Y compre un UAB No tengo un líder Vengamos la fuerza Entreguén el ejército Marqué 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 Movimiento 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 No tengo... Me falta money para el UAB Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, 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 tom Sí, sí, tenemos que esperarle por acá No, 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 no Están siguiendo, me están siguiendo Tenemos gente abajo, ¿eh? Abatido Muerto Yo lo paro, yo lo paro, yo lo paro No, lo chungo, lo chungo Van a venir Buena, buena, buena Están abajo, men, están Abajo re bien, ¿no? Ahí, ¿no? No, no, no ¿Cómo llegó esta rata, men, mira? No, solamente se debe ser una ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Gracias por las ocho reacciones, men Espero que no quiere salir la pinche Pero en esas estamos ¿Cómo estamos? Chuli Pero ¿Qué novelas? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? Ay, vámosle, vámosle El pan caliente casera ¿Cómo estamos, ah? ¿Cómo estamos, ah? ¿Cómo estamos, ah? Mámalé, vámosle ¿Cómo estamos, ah? Espera un momento, que ya Te invito, te invito, papi ¿Cómo estás, Noé? ¿Cómo me cuentas, papi? Gracias por tu reacción, hermanito Y gracias por llegarle, men Ahorita que me cargue Para sacarla y te invito, men Chuli Chuli, no le pongas esa vaina Hasta que esas ratas se vayan Vámosle Ahorita te invito a este Gigi Noé El Noé Wars Aprovechemos para platicar Nos despediremos pronto Vamos a chingarse, men Ya lo invité Vamos a ver Vamos a ver En el pesadillo A ver A ver A ver qué hice El colega Le dice Colega ¿Cómo estamos? Ya estamos, ya estamos Ya estamos listos, men Vámosle entonces Ya tenemos un squat ahorita Vámosle Que cargue la chingadera Que empiecen los madrazos Jesus ¿Se escucha? Dímelo colega Sí, recién te escucho ¿Cómo estás, manito? ¿Qué onda, bro? Acá, mi hermano Bien Me estoy empezando a amargar No sale la Gigi, güey Ahorita sale Ahorita sale Yo pienso que estoy desalado Yo me... Ay, no Hice, hice Hice, hice Hice, hola No, andan Están jugando con todos Los ciudadanos Y, men, está esperando Al Al otro pana Pero no No llega, man Ahí está empezando Oye, ¿quién se hizo De... De tu amigo El... ¿El Anubis? O el... No, el... ¿Cómo se llama? Este amigo Oh, perdón Eh... ¿Quién, manito? ¿Quién? Déjame ver Déjame ver A ver si me tengo ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Josué? El Joshua Gracias, manito, por llegarle ¿Quién, quién, quién, quién? Estaba ahí Jugaba El Sebastián En el Anubis El King Jordan Esperando despliegue Aprovechemos para preparar Acá, vieron Que se iba a salir Porque no hubiera Se muestran Por otro lado Que no hubiese Ah, ese Ese es el Tu padre Ese es el Hay un hombre Que se llama Por tu padre Por tu padre Se me da Se me da Se me da Se me da Si me da No, no Se me da No, no No, no No, no No, no No, no El Robzy Pero Su padre Ya no llega No, no Gracias, mi hermano Josué Por la reacción El José Está jugando Overwatch Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron Vámole, vámole ¿Qué le parece? Pero no hay tienda Cabemos en Harbour Acá, de marco a la marco Para no estar muy lejos de la zona Go, 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 go Reducirá la venta represiva de resurgimiento Hostiles entrando al agua Cazados, encazados ¿Qué será? Para mí está limpio Vamos a la tienda Marcando futil de asalto Vámole, vámole Ahí va llegando uno, mira Pero qué rata, guau Cómo se salga de esas, guau ¿Cuánto tienes aquí de una vez? O sea, de 800 Uy, pero va a faltar, ¿ah? Botón de rublos Esta es la dirección Están allá arriba, güey Alta el limón del chulio Del chulio ya sabemos Dale, 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 ya tengo el chulio ¿Quién quiere esa caja? Que alguien tome eso Tiene una entrega de asiento Munición, a la verga O sea, arriba No, no, hermano ¿Qué fue? Tú no tienes fe Ya yo tengo mi arma ¿Qué dices? Me tienen en la mira Arriba, 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 arriba Para ganarle la altura ¿Ya la abría? Ya la abría No, 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 la voy a abrir Tenemos uno abajo de nosotros Aquí hay uno abajo, aquí, ah ¿Entró? Está encima ¿Lo tienes encima contigo? No, yo estoy aquí atrás contigo El gas está muy cerca ¿Pero dónde se metió esa rata, güey? Hostiles entrando al área ¿Ve qué entro? Vigilen el cielo Pa' ir Pa' ir Aquí, pues nosotros estamos Aquí dentro Oye ¿Qué? ¿Qué es? Un tiro ahí es ¡Uy! Espala, espalda no me digas no hermano que nos hemos separado a mi me aparecía uno no hermano los cuatro estaban ahí nos hicieron línea a la primera nos hicieron línea a la primera esta es la partida más rápida vamos a ver vamos a ver no pasa nada ahorita empezamos con todo gracias ¡Ey colega! ¿Qué dice Josué? ¿Estás ahí, men? ¿Qué estás haciendo? Sí andamos en busca de la Gigi, ahora sí, ahora sí. ¡Vale colega! ¡Sí! ¡Revisemos equipar mismo ya! ¡Nos seguimos pronto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a chingar, men! ¡Vamos a chingar, men! ¡Vamos a chingar, men! ¡No te estores, colega! ¡Estoy bajo ataque! Si tengas escudo te me vas a chingar, men! ¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos, ya somos cuatro. ¡No! ¡Hostiles entrando a nada! ¡Han comido! ¡Inantidante activada! ¡Au! ¡Ha! ¡Aa! ¡Están disparando! ¡Están disparando! ¡Ahí no, men! ¡Soldado enemigo cerca! ¡De narra es de narra! ¡Soldado enemigo cerca! Se acabó la práctica, empieza el combate de verdad. ¿Cómo estamos? Ya, chuli, vamos. Vamos al laboratorio, pero vamos juntos. ¿Cómo estamos, pane? Estamos sobre la zona de aterrizaje. ¡Es hora de saltar! Hay un trabajo. Dale, pero juntos, juntos, juntos. ¡Ataque a ellos! ¡No! ¡Ataque a ellos! ¡Ataque a ellos! ¡Atención enemigo, atentos! ¿Qué? ¿Atención enemigos! ¡Visualizando objetivos! ¿Aaí todo? ¡Marqué a ellos! ¡No! ¡No! ¡Qué rata desgraciada! ¡Qué rata desgraciada! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Canda, brother! ¿Cómo estamos? Hay que sacar las armas al token, men Tenemos dinero, pásame el dinero, chicos Ya ¡Dinero en efectivo! ¡Un montón de ruta! Pesadilla, voy por dinero, pásame el money ¡Ataque aéreo de precision enemigo, atentos! 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 ¡Aaaah! ¡Lizales, lapos, guapu néreo! ¡Lizales, léreo de precision navalium en TOMLUP! Es un crack cuando joma la maria juana, man ¡Al tiro! ¡Al tiro al Tiro papi! Estoy en la pinche tienda, México. Ahí está nuestro vendedor. Tengo que avanzar. Aquí no tiene, el Zully no tiene placa. Uy, el helipop, el helipop, pero... Coministros médicos localizados. Toma placa, toma placa. Ya vamos a rear, no me hacen. Ya avanzamos, ¿o qué pedo? ¿Farboard? ¿O prisión? Pero va también por acá. Va a terminar, va a cerrar por acá. Prisión. Creo que mejor nos quedamos, ¿no? Prisionamos aquí. Es que nos están en el techo de prisión. No, 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 no. Mosquita, gracias por tu hermoso like. Gracias Mosquita, ¿cómo estamos? ¿Qué? Solo quedan veinticinco. Adelante. Sale, 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 sale. Por atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están viniendo para acá, gente, ya. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ataje a hielo de prohibicion enemigo atento yo le pario que horrible se esta moviendo vale se fueron ustedes le llega, le llega, le llega como estamos moquita muchas gracias mi hermano de acá, 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 ¿dónde estoy yo? pero hubieran marcado da, nalgas un mate, un porrata no sé, no sé hay una arriba muérete, desgraciado no, ¿de dónde? déjame, déjame déjame ya no me dejé ya no me dejé jejeje, carrota ¿qué se escondió acá, güey? los refuerzos están en camino bueno bueno, que estén en la techo en la techo y si, me acabo de bajar, güey no, no 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 Ya estoy, ya estoy, ya estoy Los guerrillas volvieron a la mi hermandad Será que compras la gente Munición, mengustión Olviden lo que dije, atacando al tirador Tenemos el dinero especial A Igual me falta manito De donde? De aqui abajo, weón Uno de los aliados volvieron Mierda, me acribillan Yo no se para que se van Yo no se para que se van para allá Nos quedan Uno de los aliados volvieron a alguien No, pero... No, baja Estar arriba, estar arriba El... De los aliados no se les dispara Cuidado Jesus No, 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 ya está hecho Ay, que cungo No, no Me echo un tirador Ah, dame 40 de un cuaderno Mierda, me parate Ahí wey, aquí estamos Vamos, otra vez Está bien Weewe Atacen Vamos, vamos Aquí, 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 aquí Ancho No, no, no Soldado enemigo cerca No te entero, ni niña Weewe Tengo el del pelo, por lo que nos ha pegado Adelante No, wey Man cheese, bro What the company Está que lo está parando, weón Abajo Dame 40 segundos Tienes abajo pesadilla, tienes dos Aguanta ahí, aguanta atentito Ahí está, ahí está El otro sabía que me había ido Nosotros ganamos la guerra Oye, hay un error, que nos separamos bastante Tío, yo no sé por qué se fueron Vámole, vámole Espero, le mando Dale, men, dale, dale Dale, no, my papi Ahí vamos a ver qué sale, men, ahorita con la gente de acá Teníamos billetes para esperar a ir a los... Oye, Burok Games, gracias mi hermano por hostearme en mi bro Gracias, gracias ¿Cómo estamos, el Burok Games? Me dio un hosteo, colega ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias colega! ¡Empieza el combate de verdad! Jesús Romero, gracias por tu hermoso like colega. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Están arriba del todo, allá arriba Eh, ahí te hacen 80, me veo raro Marqué un destino Han andado hasta abajo, uno, uno Olvídenlo ¿Dónde van a ir? Para ahí Mierda, me disparan Muerto, tengo uno No, 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 no Ay, que no era Objetivo de amistad ¿No estabas allá abajo papi? Sí Vía 2 Cuántate, que te encuentro con la gente Aguántamela, aguántamela Qué miedo Sí Zumbi, gracias Como vi que eran 2 Ahí Ahí Juntémonos, juntémonos, juntémonos Hay otro, hay otro No, ahí está, ahí está Hay quien que me pare, pícame, pícame No, 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 no ¡No! ¡No! Clausto de mierda No, 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 no ¡Fracaso es un buen maestro! ¡Fracaso es un buen maestro! Muy, muy rápido, bro Vámosle, vámosle Tenemos que sacar una GG con ustedes, chicos Sí, pero ¿por qué tan que caen rápido? Matamos y saltó Que salen, güey Es algo raro, men Pane, mi hermano, aguántamela, por favor, men No quiero desprestear esos 35, men Pane, el pane El pane quiere jugar, men Espero que me dé un toque, colega ¿Cómo estás, princesa? ¿Qué? ¿Cómo? Ya Vámosle, vámosle Gracias por la 15, son las 15 raciones Yo creo que hay más tácticos, men Si la queremos, ¿no? Es que soy mi arroja, men ¿Por qué no tienes idea, colega, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vienen en la tira Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Vigilen el cielo Vigilen el cielo Vigilen el cielo RPG Vigilen el cielo Varroja Por favor, enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenosados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la ventana Avanza, avanza, porque me dejó así la calma No wey, todos los escuadres, mi chupanza, todos Tenemos gente todavía acá atrás Tengo uno, tengo uno, tengo uno ahí, cuida chuli Uno, es uno, es uno, nada más, pueden, pueden, pueden No, 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 más adelante Subo, 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 subo del todo Entra ahí, entra ahí donde está ahí No, 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 no ¿Dónde? No, no, no No, no, no No, no, no Activo, activo Pelea hasta que se redesplieguen Tienes gente atrás de esos tambien Se esta moviendo Esta parando, esta parando, a ver si llegan ahi Me atacan A la vercia men, que rata Aguantamos ahi y seguimos a cruzar Un poco las armas Un poco las armas Gracias por las 16 reacciones Que parten, que parten Si ves en el mapa y están disparando Que no lo veo Estuvo del todo men Chicos, muchas gracias por las 16 reacciones ¿No? El enemigo me da No hayas eliminado No hayan eliminado Bueno, que es una vez que la avasion Si es mas blah Si no nos va a decir mas El enemigo me da No hayan eliminado No hayan eliminado No hayan eliminado Uno de tus aliados volvió al juego Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos Ahora el radio fallido, no hay tiempo No, son dos, weón, son dos Eran dos, me... Oye, miran, a los dos lo tenían Pero si yo les he bajado unas cuantas flacas Nada más, pero no quieren, weón Está subiendo, está entrando uno, está entrando uno Tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí Depresión, depresión De arriba Se está muriendo Visualizando objetivo Esta es la dirección Está bajando nueva zona segura Pero no hay munición, weón No, 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 ni llevar esta tienda Sí, pero tenemos a prisión, a prisión Izquierda, derecha, weón Se activó extra Vamos, weón No, no, no No No, arma, no Ah, todavía tiene uno acá Son dos son los A la versión Tienes gente ahí abajo a tu derecha, a tu derecha chulo Los desgraciados llegaron primero Oye, ¿esta arma de cuánta bala es, huevo? Te llega, papi Centro, centro, centro Aguántala, con los 10 segundos No, hermano, 10 segundos, huevo Oye, no sé qué pasa, huevo ¿Qué fue, chuli? ¿Qué fue, chuli? ¿Qué no quiere salir, huevo? ¿Qué es esto? Vámole ¿Qué dices, pane? ¿Qué fue, manito? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, amigo? ¿Vos? Aquí, mi hermano Ya el chuli se fue, men? Está cansado también ¿Cómo andamos? ¿Qué me cuentas, pane? ¿Cómo estás, men? ¿No quieres salir? No soy pane, soy el amigo de pane, en Mateo, ¿te acuerdas? ¿Cómo estamos, Mateo? ¿Qué novedades? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Aquí, mi hermano, acabo de llegar al trabajo, pero algo tranquilo, más Aquí, intentando sacar una GG, pero desde ayer que andamos sin GG Desde ayer Hoy día sale que sale o no, men Sí, men ¿Fuiste a la panadería hoy? Sí, todos los días Hasta el sábado en la mañana, ¿todo bien? Trabajamos bien Solo que me olvidé Tenía que poner unas talegas blancas En la primera capa y me olvidé Se me pasó y puse otras talegas que no eran Y pues se manchó un poco de De lo que no tenía que mancharte Pero ya son Son pocos, ¿no? Sí Nos vinimos al fortuna Me vieron ¡Felices me tienen en la mira! No, esta partida parece que la vamos a ganar Sí, 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 gracias Vuela GG, para mí Un enemigo entrando en el área ¡Aquí vamos! Se acabó la práctica Empieza el combate de verdad ¡Vámosle! Estaba cansado, men ¿De dónde vamos? ¿De mentira tenemos un... Marquen el mapa Yo diría terrazas, nena Nos rotamos a cobrar a comprar acá en la torre, men ¡Vámosle! ¡Vámosle! ¡Marquen, marquen! Terrazas, terrazas, papi Resurgimiento ¡Ninguna! Elige un punto de descenso para previstos Corramos hacia la zona segura El gas se acerca rápido Sobrevivan para desplegar a los compañeros caídos Y consigan puntos para regresarlos más rápido Objetivos marcados ¡Latemos dos! Quedan cincuenta Quedan cincuenta ¡Fuave, enemigo activo! ¡Fuave, enemigo activo! ¡Fuave, enemigo activo! El money, el money El money, el money ¡Fuave, enemigo! Barrigone ¿Por qué? Adiós, vamos Vamos Ahí está, ya la compré, compré UAV. A ti uno. Tiro UAV. Está parándome. Está poniendo urgente, vamos. Tiro. ¡Ah! ¡Mátenlos! ¿Dónde me...? ¿Dónde me...? ¡Esa! ¿Dónde me...? ¿Dónde me...? ¡No! 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 ¡Mira esa rata, weón! ¿Cómo me agarró? ¡No voy a mirar a ver! ¡Qué rata! ¡No muera! ¡No muera! ¡Mi minuto! ¡No puede ser, bro! ¡La opción de unidad para marcar la diferencia! ¡Nos recursos están en cambio! ¡Nos abril, eran como 4 adentro! ¡Tanto ahí adentro! ¡Tanto ahí adentro! ¡Esa es la cuestión! Miembro del Peloconro desplegado El tiempo corre, avancemos hacia el objetivo Hostiles entre las paradas Dime que lo matas, dime que lo matas No, nos llegaron los cuatro, güero Chicos, chicos, aguántala Oye, ¿qué? Te mató No, pero sabía que estaba entrando, güero Es que cuando te matan Cuando te matan, apareces en el radar, güero Los refuerzos están en camino Entrega de armamento en camino Espérame, ¿y tú? ¿Qué es eso? Voy a hacer un caidado Vamos a las nuevas zonas seguras Tú subo por ahí, por arriba No, pensé a ir por ahora que yo Va a venir, viene, viene, viene Ah, donde se fue O vamos como para la torre, güero Están aquí, güero Visualizando objetivos Vamole, vamos ¿No vienen conmigo? Estoy atrás de ti, ¿Quién está hablando? ¿El pane? Si, yo, no Zona saqueada Cuidado con el enemigo Acabo de caer ¡No! Están subiendo Jesús Izquierda, izquierda Se acabó, contrato fallido Cuidado donde disparan Me llego a otra Objetivo de recompensa identificado A divertirse Eso está adentro, mami Los refuerzos están en camino No Lo voy, lo voy a la carre Vamole, vamole Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba del todo ¡No! 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 ¿Cómo hagas eso allí, Jesús? ¿No? Sí Se está aproximando ¿Dónde está? ¿Se tiró? Visualizando objetivo ¡Ahí estallaron sus amigos! ¿Qué está adentro? Alguien nos rota por acá ¡El objetivo parece ser hostil! ¡No! ¡No vino sin vientre! ¡Ataque en camino! Ataque de precisión fallido Los malparidos ya saquearon el cargo Postines entrando a nadie Los refuerzos de margen arriba Objetivo de recompensada Está bien, ya era Contacto al frente No digas que era esta No se piense de acargar Ataque de baja Nueva forma se diga acarazada La nueva c***a Contacto al frente Que hay uno en la c***a No Visualizando que se está moviendo Que hay uno en la c***a 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 Muerto, muerto en la c***a Los refuerzos están en camino Ataque de racimo enemigo Que hay uno en la c***a Están a la izquierda No se vieron a la c***a Que se vieron a la c***a Que se vieron a la c***a No se vieron a la c***a No se vieron a la c***a Mira, a ese lo están levantando Me paro Marcando punto Se está moviendo Se levantó Se fueron para allá Munición de calibre medio Por si necesitamos Ahora que lo pienso Se están muñeando al c***a C***o No se vieron a la c***a Los refuerzos están en camino Estaba rodeado Ahí de esos Se están moviendo Por favor olviden Se está moviendo Ahora el refuerzo está moviendo Ataque a ellos De precisión No se vieron en camino Cuidado Los refuerzos están Los refuerzos están Los refuerzos están Los refuerzos están Entrando al aire No hay limitado Oportunidades Resultamiento desactivado Se está moviendo Ya está por su Ay, j***o Ya está que se vieron No se vieron No se vieron No se vieron Está que se vieron Pero No se vieron ¿Dónde está? Está que se vieron Esta es la dirección Viene por mí Viene por mí Viene por mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está subiendo Está subiendo Hay que esperar aquí Jesús Hay que Escúndate, escúndate Que no te veo ¿Dónde está? Ay, lo hiciste Wey No, no, no Está subiendo No, no, está subiendo Ataque aéreo de precisión Enemigo, atento Ataque aéreo de precisión Enemigo, atento Cierra la puerta ¿Alguien tiene sensor? No, no, no Entonces, ¿sabes qué? Aquí está, aquí está Aquí está Cuidado, me tiraron De arriba Ahí está el sensor ¿No tiene munición? ¿Tiene munición de corta? 10 metros Abajo 10 metros Abajo Aquí No, mi hermano Está acá adentro No Dios No Ya me he matado Estamos entre los mejores 10 Este era Este era Este era No 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 Este era Este era Este era Este era Este era Este era Este es Último 5 Terminemos esto De una vez Por todas ¡A la vercia, mi! Vámole, vámole ¿Qué pedo, güey? 107 ahí Los corro ¿Qué onda, Jesus? Dice, pane, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Aquí, mi hermano, sufriendo la GG, men Creo que me falta tener más paciencia, güey, hombre Sí, sí, sí Igual mi amigo está aprendiendo una banda Aposta, aposta Va re bien Creo que hoy es la, ¿qué? La octava vez que juega No Quinta, quinta vez que juega Oye, pero juega bien, ¿eh? Sí, se mueve bien Es más, estamos tirando dos partidos y dos partidas ¿Viste? Dale, dale así Él en una partida mató cuatro Y yo en las dos partidas maté tres ¿Voy cree? ¿Voy cree? ¿Qué? Le dije, no, va re bien, boludo Mejor que yo, ¿hasta cuándo? Sí, está bien, está bien Tenemos aquí por la GG, la GG Hoy creo que me desespero bastante por ir a carroñarme Voy a tranquilizarme un poco En el próximo modo, ahora te hago sacar la GG Eh, mandale el otro modo, el resurgimiento Dale, que cargue bien, que cargue Dale, en el otro, eh, jugamos esta, jugamos esta, jugamos esta Y en el otro, mandale ese GG Dale, dale ¿Qué onda con Noe? Ahí está el Noe, eh, manito Ese tiempo que le llevo el Noe Sí está blanda, pero ahorita debe estar este muteado Me sacó, dice, nooo Dice que la sacó, weón Hostiles entrar ¿Eso fue el pesadilla también? ¿Qué pedo? Ey, no, me sacó Jeje Ey, pane, llegale Es que, es que ustedes, ¿qué pasó? Se les botó, creo Vamos, lléganle, lléganle ¿Qué fue, chicos? ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desconectaron los servidores del Warzone ¿Quién es el G25, men? Es el pane, perme Oh, ¿te metiste el G25? ¿Qué es eso, men? Es, es un plan que yo creé, wey ¿Cómo te metiste? No sé, ahorita acaba de llegar, me la solicitud No mames ¿Qué pedo? Pues no, wey Normal No, 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 no No juego con, con nadie de ahí ¿Y por qué me lleva? Pues si te quieres salir, no hay, no hay pedo, eh No, no sé, wey Yo soy el líder, pero no, no, no sé si te invité por accidente Yo quería crearme un clan, pero que se llame el clan de los panaderos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El que le llegue al panel El mío sí es G25 Creo que, no, el panel no está Llega el de casero El panel está jugando al Warzone No le damos Y le esperamos después El mío ya no me aparece conectado, ¿no? A mí sí me aparece, pero... ¿Habrá que va jugando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahora sí? Sí, men, ¿cómo andamos? Vámole, vámole Vámole, Camila ¿A 9 también lo sacó? Sí, a los tres Y luego Panic ¿Cómo andas? No, no, no No era él el que estaba jugando, ¿no? ¿Qué era su compu? No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... ¡Tapi estáis organizationalHiiem basically! En busca de la chichi, en busca de la chichi, que no quiere salir, que no quiere salir. En busca de la chichi, en busca de la chichi, que no quiere salir, que no quiere salir, que no quiere salir. Ahora sí, me tengo que poner traigo. Esperando despliegue. Aprovechemos para prepararnos. ¡Vamos! 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 ¿Puedo matar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mel? En busca de la chichi, que no puede matar. ¿Qué pasa, Mel? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mel? ¿Qué pasa? Ahí va. Yo tengo la culpa, es que me desespere Yo voy a andar atrás del Jesus, a ver si es cierto Termino la diversión, preparémonos para el despliegue A ver si es cierto, si la ganamos ¿Qué tal, Jardo? Ya, Jardo, parado Vámele, vámele, ya Voy a bajarle a la emoción Voy a bajarle a la adrenalina Bájalo, a ver Yo caigo ese pichorro por arriba Dale, igual yo, igual yo Vamos a la zona segura El SAF está pegando Ayuda a tu equipo Combatir con aptitud Reducirá la cuesta regresiva de resurgimiento ¡Eliminemos a todos en la zona! Me pareció que hay gente No, no estoy ¿Dónde está allá? Yo vi aún en el techo de presión Sigamos, eh Sigamos Tenemos para comprarla Pero ¿Dónde la compramos? Acá hay carro Ahí voy Me pareció que está acá arriba, eh Me pareció, capaz que es mi eco Entrega de arma con 30 mil UAB enemigo activo UAB aliado arriba ¡A CASTARLO! ¡Oh, A CASTARLO! D- De ahí le vamos a Chemikal. Lo que pe- Eh, si te pinta Sí Mira, una pa' de Chemikal Tenemos que ir con el... ¡Vamos Chemikal! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que no! ¿Está en este puño de abajo? Vale, vale, juntos, esperame, esperame Espera que lo haga Oye, el helicóptero, el helicóptero Tira enfrente, está apuntando No somos, no somos Que está arriba Los de los lados Y de los lados Abatido, abatido Dentro del pelotón vengan, buen trabajo Ahí viene el gas Los refuerzos están en camino. Objetivo de recompensa abandido. Bien. Buen efecto el objetivo. UAV enemigo activo. Está libre para acá. Solo quedan 25. Acá tengo 20. Lo tengo abajo. ¿Nos ayudan con un poco de reconocimiento? UAV iniciando con recuelo. Como que está limpio, está bueno. No quiero, no quiero para afuera. Tu compa está hasta arriba. Tercer piso. ¿Qué? No, me está diciendo. No. Tócame, tócame, tócame. No te acostumbres. Casi te dejo, men. Ya trajeron sus amigos ya también. Trajeron todo, güey. Juntémonos y tranqui, tranqui. ¡Va, va! Ya está aproximando. Habla. Toma la plata si querés. Una vez. Bajé, bajé, bajé. Bueno, me doy el cachajo. Tíralo ya. No, me falta. Me falta, me falta mil. Bueno, tiro yo, tiro yo. Dale. UAV aliado arriba. ¿Qué? Están deshelados, están deshelados. Voy, voy, voy. Se pone al laboratorio. ¿Arriba? Digo, sí. Al laboratorio. Vamos, ven, vamos. Estoy tratando de ir por el costadito. ¿Qué? Ahí lo estaba, ¿eh? Vigilen el cielo. Ahí veo lo que decir. ¿Acaso ustedes se quedan sin balas? Cuidado, ven. ¡Ataque a los resumos! ¡Atengan vitales! ¡Gate! ¡Atengan arriba! 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 ¡Atengan ahí! ¡Atengan arriba! ¡Atengan arriba! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Ataque de racimo en el Higotec! ¡Miembro del pelotón redesplegado! La última vez que lo vi fue subiendo, subiendo pistola ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Aquí va a ser un enemigo! ¡Aquí va a ser un enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Estoy arriba del todo ¿Qué? ¿Primer piso? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tercero! ¡Está abajo, men! ¡No, acá está! ¡Mira! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¡Miso murió! ¿Qué? ¡Estaba en piso abajo! ¡Lanzando defragmentación! ¡Mierda! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡Ey! ¡Franjero! ¡No, hermano! ¡Pero si le estoy llando, weón! ¡Le estaba dando harto! ¡Le estaba dando harto las balas, men! Pero como no puede morir, weón ¿Cómo no puede morir ese vato? ¡Le estoy dando hartas balas! ¡Estaba dando hartas balas! ¡Eso! No puedo creer. 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 ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No puedo creer. 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 Aquí, 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 aquí. No puedo creer. 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 Y ayer hermanito ¿Qué es esto? Yo sí recibí el castigo El castigo divino Esperando destinos Aprovechemos para preparar Vámole, vámole, vámole Tiene que salir la chiquito nuevo Joder, me porto bien Me porto bien Por la chiquito, colega Tiene que salir la chiquito 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 No me mate Vámole Hoy le hemos jugado más juntitos Y salió la GG Tiene que salir la chiquito Tiene que salir la chiquito Vámole, colega Vámole, vámole Vámole, vámole Vámole, vámole 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 No, no Uhhh ¿Por qué me ganan así? Ahora no puede decir a la manera de... Tienes otra oportunidad, no la desperdicies bolsar bravo Leandro Flores, TH, gracias por tu hermosa Acaso nunca se quedan sin balas No pero porque te... O medan, mi hermano, gracias por la reaccion No puede ser... ¡Mierda! Estas dicen que me están dando un malmato. Quedan 25. Hay que estar alerta. ¡Vámosle, vámosle! ¡Se matan a mi hermano Ariel! ¡A esa hora todo terminará! ¡Cuídate de la espalda! ¡Mierda, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Mierda, me disparan! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Mierda, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! ¡UAB, enemigo activo! ¡Atacando al tirador! ¡Mierda, gente de ti! ¡Ataque a los demás hermosos! ¡Mierda, mi hijo! ¡Dos, no, weón! ¡Ahí viene el caso! ¡A los tres! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Mierda, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! a los 3 huevos negando 1 rápido huevos es otra oportunidad para marcar la diferencia me muevo, me muevo para la derecha no se me... esos me están siguiendo vamos, vamos, vamos miembros del pelotón redesplegado pero no tengo ni una pincha si, 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 si se supone que a los aliados no se les dispara qué no, 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 no... aquí dígame hotball armamento aliado en camino al suelo de inmediato hotkey el enemigo los viene en el radar atentos el escaneo detectó enemigos utilicemos los bienes posibles entrando a nada los refuerzos están en camino no 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 me está reseando luis hernández como estamos siempre haces sprint temprano si mi hermano si gracias por la reacción colega gracias por tu hermoso like colega si vamonos nos están dando como a hijo colega si mi hermano si como estas bro gracias por tu reacción hermanito dale ya mira ya esta viniendo a la caja a la caja ahí vienen weon hey cual es tu problema no que dices que tienen en la mina no te estoy diciendo no se que mera tienen esto entraba la vaina o no y vamos arriba 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 del todo el contrato expiró completemos el siguiente UAV enemigo activo no 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 pícame estarás bien este me agarró por de la torre creo este me agarró por de la torre creo ahora ahí no adentro ataque aéreo de precisión enemigo atentos ataque aéreo de precisión enemigo atentos no oh o no pude contra ese queee no te estoy diciendo como sabia que perdame has visto y como sabia que estaba bajando el o el mens el o ese mens regresado oye regreso weon porque el men ni siquiera me puso que caí porque somos los unidos que estamos más cerca de ellos me entregué me entregué manito me entregué aquí en perú aquí en perú son apenas las 8 pero yo estoy en peruano colega y son las 8 y 16 que no parezco peruano colega todos tus compañeros bien bien gracias 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 mi bro pero no tengo munición weon que rapaz que se tenga el globo que se tenga el globo ala men weon había gente en hard vamos vamos todo bien todo bien como tal mi hermano luis hernández gracias por tu reacción manito gracias por llegar colega eso es un crack manito eso es un crack eso es un crack que se terán oye grita como una como una rata weon se salió uno ah se salió uno no mamia weon si la saco la saco la saco Es el Noé, men, que se fue El Noé se fue Dame Ahora voy a invitar al Al cubano, men Creo que el Piero está abajo Sí, pero no está en el lobby, men Pero no le puedes hablar al Inbox No lo tiene No, no lo tengo Quiero Acuando Caldera, entonces No, ahí, men, ¿qué voy a hacer? El Mascaquiller El Mascaquiller No, no le llegan a ir, men No, hasta tendremos que ir a solas, men A solas Solo No, al砂llo L Livre La Freya L Livre Hey Carlos, mi hermano, ¿cómo estamos? Mi hermano, Carlos Gracias por tu reacción, mi bro ¿Cómo estamos, mi hermano? Dice manito, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo estás, Carlos? Aquí, mi hermano, estamos esperando a alguien para jugar, pero... El nueve se fue, men Tenemos una GG hoy día, men Hoy día una GG, a ver si sale otra ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Revisemos nuestras armas y equipo, aún tenemos tiempo Habla, dice Dale, dale, la saco para que te metas Me marcarán del Halley, dices Dale, dale, este, pierdo ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás, men? ¿Cómo estás, te vas a ir a trabajar tan temprano, manito? Dale, a ver Oye, pero, ¿vas a jugarle, men? Hoy la saqué por la furia No creo No lo creo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué onda, no? Espérame Es que estoy entrando, dice el pierdo Dame el toque, dame el toque No, men ¿Cómo que te marcaron del Halley? Dile que interrumpiste Esa programación, men El Charlie, el Charlie Sí, sí, sí Ese pierdo, men No, chicos, quiero comentarles que Estoy ansioso por esperar el 16 El Warzone 2.0 ¿Quién me va a acompañar ese día, o sea? Pero quiero atacar a Quiero atacar a Para Perú, quiero atacar a PIEREN Zombie Ay, no manches Internet parece movistar ¿Qué dice Chair Dragon? ¿Cómo vamos, mi hermano? Hablen Habla, causa Ya estábamos completos, ahora sí Oye, ¿tú no has jugado desde ayer, creo? ¿Tú no has jugado desde ayer, creo? ¿Yo? Sí No, no he jugado desde ayer Es cuando te veo en el mismo nivel, Mayuta Es que no subo Es que como no puedo, porque tengo que estar viendo al bebé Dale, dale Solamente tengo estos horarios para jugar Ahorita como mi... Ahorita mi ñori está un poquito mal Entonces tengo que atenderlo yo al bebé Dale, dale ¿Cuántos años tiene tu bebé, mi hermanito? ¿Cuántos años tiene tu bebé, mi hermanito? Tiene cinco meses ¿De nacido? Sí, por eso está todo inquieto ahorita Pequeñito Sí, por eso está... Cuando estaba más chiquito todavía no se movía mucho Pero ahorita ya está... Está más inquieto el bebé Ya, como va creciendo Ya se va moviendo más Sí Y cuando crezca Me va a agarrar a ya 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 Ah, dos añitos Sí 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 Mientras podamos Pronto entraremos al campo de guerra Me olvidé del azúcar ¿A qué edad es más trabajoso? ¿Ah? ¿A qué edad es más trabajoso? No, no, no sé... No, no sé qué edad es más trabajoso Me refiero a... No, no, no Me refiero a que... ¿A qué edad es más trabajoso el...? ¿Cuando son pequeños? Cuando son pequeños No 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 Ya cuando ya está grande ya no le está normal Normal Por ejemplo el mayorecito ya... ¿Y aaa? El bot... Del pequeñito en la pequeñita no... ¿Y cómo así te conociste con tu pareja allí en Japón? Terminó la diversión Sí, sí ¡Prepáremonos para el despliegue! ¿Es japonés pero banana? Eh... La conocí... Es boliviana ¡A lado! ¡Braaa! ¡Qué bien! ¡Qué bien mi hermano! Es el país del mundo ¿Y qué se siente...? ¿Y qué se siente...? ¿Y qué se siente...? ¿Qué se siente... ¿Qué se siente vivir en Japón? No es tu país ¿Hace cuántos años vives allá? De los dos se crean... De los dos se crean... De los dos de los dos Ah... ¿Con dos tu familia? Se termine... No... Mi madre... ¡Hala! Creo... Vine cuando empecé... Este... ¡Oy carajo me caigo! ¡Eliminé gozando! Cuando este... ¿Cómo se llama? Entré a secundaria Me vine para acá Primera... Está ahí en todo... Quité la clase... ¿Quién? No me di cuenta... ¿Y de qué hora a qué hora trabajas tú, ah? Sí, ahí con la caja... La caja... La caja... ¿Onda bien? Yo de... De ocho... De ocho a cinco... Más horas extra... A veces una hora... Tiene una entrega de armamento... Vale... Dale... Dale... Paso... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Estamos acá... Cotarreándome... Jejeje... Hombre... Me he perdido... Ahí... Ya no puedo visitarte... Va... Va... Vamos... Por la chichile... No... 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 Ah... Tú trabajas bien... Esta es la dirección... Sí... ¿Cómo? No... No... Él trabaja en... Ataque aéreo de pre prisión. Muy bien... ¿Cómo escenas... ¿Cuidado? ¿Quién? 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 ¡Ah...? ¡ Delicious... Alcantil No, no, no Puta que mal Compré un nudo A ver, yo lo llevo Tira un ataque Ataque de reciclo 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 Arranquen Voy, voy, estoy para abajo Estoy en mi también para abajo Ya ganaron ya No sé, había uno pero lo mató creo El pane El pane ¿Nos ayudan con un poco de reconocimiento? UAV iniciando sobrevuelo Para abajo no es un tío El caso estaba Me gustaría tener un impacto cerca UAV enemigo activo Hostiles entrando al área Tenemos gente atrás Como para el cementerio Cuidado Aquí Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Si Pero con calma El cementerio hay uno 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 Que guay Se fue Conseguir caja en las tiendes O un changuito Ay me piqué Buena Fíjate que hay gente Tenemos compañía Tenemos compañía Digo porque te va a puchar de atrás Acá está abajo Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro plans para descargarlos, reserva de... un tan despodado que es por cargos ¡Para descargarlos! ¡Miren al cielo! Morfino, morfino, morfino ¡Uy, que era que... ¡Panito, pobre! ¡Apégate, apégate, apégate! ¡No te acostumbres! ¡Gracias! Avanzamos por la derecha Sí, hay gente en la iglesia Tranquilos ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Gracias, pero! ¡Cóleta! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Jugame, enemigo activo! ¡Jugame, aliado, arriba! ¡Jugame, aliado, arriba! ¡Jugame, aliado, son de vuelta! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Qué rata, qué rata, qué rata! ¡Me paro, me paro, me paro! ¡Ya, chicos, cuídate! ¡Dale! Bueno, bueno Tenemos arriba, jun... Arriba del primer equipo Hostiles entrando al área ¡Vigilen el cielo! Creo que necesitamos reconocimiento aquí ¡Vamole, vamole! ¡Vamole, vamole! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Está venido! ¡Mina antitanque lista! ¡No! ¡Me paro, men! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Qué rata, wey! ¡Qué rata, wey! ¡No! ¡Con eso tiene un nuevo, capo! ¡Un equipo alias, capo! ¡Un equipo alias! ¡Un equipo alias! ¡Vamos más! ¡Vamos! Toma, toma Para que compren yo ¿Y el carro? Le vas a ir al carro, tío Uy, carajo Compáñame, compáñame, hay una Ah, ya está muerto, pero Acá hay otra persona Una abajo, una abajo Bueno ¡Cata la novia! Tío, porque la vi acá, ¿eh? No, 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 no ¿Dónde están disparándonos ustedes? Está arriba ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Que quiera! ¡Uy! ¡Recompensa aquí! ¿Los matantes? ¡Los matantes! Sí, sí, está muerto ¡Ah, no! ¿Estás haciendo contigo? ¡Está activo! Hombre, es un UB, si puede Pero no hay quinta, mi amor Ah, ok Claro, una a una A no ser que tengas una quinta por aquí A mí me gustaría A mí también No Acá abajo hay una, mira Aquí tengo... No, lo de la quinta Baja mi misión, quien quiere No Acá hay que llenar Está cayendo contigo Está cayendo contigo Los presos volvieron a la normalidad ¡Oy! Está atrás, está atrás En la caja Acá Movimiento ¡Oy! ¡No! Dime que lo matases El memo creo que lo ha matado Sí, sí, sí Ya, ahí Vamos a dejar Me necesito mis cosas Yo estoy en zona No agarro más 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 No he visto nada ahí, men Pero quiero munición, weón No sé No sé, pero... ¿Tiene gente de otra? Yo me saqué sin nada ¿Tengo gente? ¿Tengo gente? ¿Tiene gente de otra? ¿Tengo gente de otra? Yo... Yo voy a tener ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! ¡Los refuerzos! En el mismo sitio Que rata se mato Mátalo mismo Ya lo mate ya Nooo Me tumo Me tumo Ay no lo coquen Como subió esa rata Andas esperando Otra win Mis cosas Ahí está Tienen para comprar Una caja Hay gente que nos está recampeando Pesadilla, espérame Voy a recoger mis cosas acá Y me tiran la munición porque me falta eso Dale papi Vamos, saldame Vete Vete, vete Vete, vete Nooo Nooo Identificación positiva de lo que... Están contenidos Si felices me tienen en la vida Lo que pedí este Nooo Ay la rata del Gis Miércoles Miércoles Aguante que si Me da una tienda portátil Te puedo sacar a la bala Te puedo sacar a la bala Puta no De todos lados Es esto No puede ser que no me dé una tienda portátil boludo No hay jodas Pero vete en el globo pa' aquí Buena, buena No puede ser No puede ser que no se encuentre otro No, no hay una portátil No, no hay una portátil No puedo ni ir a la portátil ¿Te marcó? No, no se pone No hay una estación médica Estación médica marcada Estación médica marcada Aguantó No, 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 no No, no, no Pues si sigo Si sigo 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 Voy No, ya El pasado es el pasado Cómprate tu máscara men Cómprate tu máscara Máscara Vuelta de la luz No hay tiempo ¡Cómase esta! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¿Qué tal una de fragmentación? ¡Ay no! ¡Oh eso es lo que nos han tumbado! Te juro Lo único que quería hacer es revivir ustedes Que ganenla Gracias, gracias Ahí tienen tienda chicos Tiene para revivir Tiene para revivir Tiene para revivirlo Revivirlo, revivirlo, revivirlo Tiene mucho efectivo ¡Alto, alto, alto! ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, dónde! Tiene tanto frente Tiene más plata Tiene más plata Atrás tenía más plata Me pusieron en avanza A ver, con... ¡No! ¡No! ¡Necesitamos ir a la zona de vida! ¡Ahora! ¡Está acá, está acá, está acá! Son dos Son tres Son tres Son tres Me la dieron de pesita Dale, dale No falta mucho, no falta No falta mucho para la segunda win Un ratito ahorita Dale, dale, cuídale bebé Cuídala bebé, colega Cuídala bebé, colega Adding Panel Tiene más La Dile, más allá que te vende una marca o do Un Como, como Dile... mas allá que te vende una marca o do U Como, como una hamaca una hamaca una hamaca oh pues ayer, ¿tú cuánto tiempo vas en Japón también? ayer, ¿tú cuánto tiempo vas en Japón también? yo tengo como 16 años 17 años ya estoy en Japón ¿y qué tal? ¿qué tal se siente? no extrañas Perú ni nada o la comida o algo así sí, extrañas la comida la comida cómete esta Memo ¿qué? Memo, ¿cómo se llama esa comida? ya me olvidé, este, ¿que se parece al lomo? ¿cómo se llama? ah Pique ¿cómo se llama? Pique macho ese es rico Es algo parecido a lo otro, pero no, no es Es lo que es un audio Sí, creo que, pero Es carne, es rovito, así Sí, 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 toma Sí Es que está visto cuando Cuando está tomando No, no, es que yo no sé mucho tomar y comer No, pero tomas, tú tomas Yo tomo, pero Comida de parranda Ya, ya sentaste cabeza No, 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 no No, nooo, no, no No, no Y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar el cuento, los hará volver al mar. Ah, no, caja el tema. Cazado o ser cazado, ¿qué será? El cuarto marbañino. No, ya no, ya. No, ya he tomado bastante, no más que creo que... Bueno, le di gestión, y de ahí ya no volvió a tomar. Sí, es que creo que cuando tomas tanto alcohol, te pasas al que hora. Ay, 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 ya no quiero tomar el que hora. Toma con cuidado. Ay, mira ese choro, huevo. ¿Qué choro? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el malito? Toma, 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 tranquilo. Ahí te dejo plata. Me asusté, me asusté. Tranquilo. Choro. Acá hay una cama rosada. Voy, voy, voy. Me la pido, me la pido. Me la pido, me la pido. Déjamela. Ahí voy, ahí voy. Falta el money. Ya está ya. Oye, ¿por qué el MP7 sale como el MP5? Usted. No lo sé, Rick. Ahí está arma que... Tú la miras así en el piso... Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere esto? Pina anti-tanque activada. Pina anti-tanque activada. Ya teníamos para comprar, ya. Ya teníamos para comprar, ya. Yo le dije una escada... Al... Al pane. Al pane. Entonces, sí lo gasto, güey. Oye... Qué cuestión la, güey. Hablando de Chela, la compró ya. Viene una entrega de armonía. Nos ayudan con un poco de reconocimiento. UAB. Compre, munición, sí que pueden, ah. No perdamos terreno, adelante. Ahí está. Munición contraida y se obtienen más plata aquí. Pane, ¿no? No. A lo atender, no, no. A lo atender. A lo atender. Ahí no pierde. Mimo, mimo. Ahí hay plata. Qué bien. Todos a salvo. Tiro otro OAB, vea. Les alcanza. UAB enemigo activo. La caja de municidio, muchacho ¿Dónde es? ¿Dónde es? Se agradece ¡Mierda! ¡Me acribillan! ¡Uy! 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 ¡Apaque aéreo de precisión detenido! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Apaque aéreo de precisión enemigo! ¡Atento! ¡Apaque al bebé! ¡Apente! ¡No hay plata! ¡Bien! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡Por crata! ¡Yo no maté! ¡Yo no maté! ¡Yo no maté! ¡Uy! ¡Yo lo maté! ¡Ya le había hecho finicida! ¡Ya le había hecho finicida! ¡Money! 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 Yo no tengo Los cercenarios tienen un helicóptero para descargarlo Si tienen que para comprar algo Quería agua de pero ya normal, normal, tranqui, tranqui Pande, pande Yo estoy en la iglesia Vamos a caer, vamos a caer Marqué un destino ¿Arriba? Va arriba ¡Soldado enemigo cerca! Esta es la dirección ¿Dónde? Tómate ¿Por dónde? Por la caja Acá, acá, acá No importa Movimiento Ah, no veo a nadie Pero voy a ir ahí Movimiento Ah, acá hay otro Movimiento Voy contigo Vamos, vamos para allá, mamá Creo que se va sola Oye, han tirado este Globo, globo, este Es la placa, hueón Haciendo Tengo que ir a la Haciendo Localizado Siguiendo al enemigo Uy, lo maté a alguien Están viniendo Hermano La maté Por lo mismo me quedan sin nada No me quedan sin nada No me quedan sin nada No me quedan sin nada Sí, pero no hay chinda Sabes que lo maté al de Yan Lo maté al de Yan Pero venían Uy, aparecen aquí Ponimiento Vamos al medio Acá Acá Ponimiento Ok, está ahí Está ahí Con ataque Ay Se me muere Se quitó Se quitó Vamos a la nueva zona segura Pero solo no lo puedo ver Entra conmigo Voy Está acá abajo conmigo Está acá abajo conmigo Lo marqué Lo marqué Se fue Se fue Está abajo, está abajo Creo que está abajo No No Aquí hay gente Está abajo, está abajo Ahí hay gente Está abajo No Ahí hay otra Atra Ahí entra A ver, hermano, estuvo buena, weón. Como estamos, mosquita, mi hermano. Oye, pero ¿cómo murieron todos ahí tan rápido? Oye, no, había uno abajo escondido, weón. Al mismo así vi que murió al toqueo. No lo puedo creer. Oye, ese estaba echado, weón. Ese creo que lo estaban buscando, este, en Jesus y yo. No lo estábamos encontrando. Sí, estaba en medio de la torre, ahí echado. No, es que rata, weón. Un toque. Dale, dale, bro. ¿Cómo vamos? Mosquita, mi hermano, gracias por el joseo. Gracias, mi hermano, gracias por el joseo. No, 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 no. Vamos a la última, chicos. Esa acá me está vacilando, weón. ¿Cuál cama, weón? La acá. ¿Qué? ¿El arma? La AK-48, sí. Ah, yo escuché cama, weón. Ah, yo escuché cama, weón. No, no, el AK. Hay uno subfusil, creo que es la AK. AK no sé cuánto. Ahí, caramba, no puede ser. Ahí, Alex, según. Aprovechemos para preparar. Sí, hombre, hermano, muchas gracias. Ah, ya, mamá. Me están disparando. Atting down, atting down. Como un p***o por el barrio. ¡Soldado, enemigo, cerca! Ah, su madre. ¿Y aquí? ¿Se tiene una hora de estar a caída? No lo haces, Rick. No lo haces, Rick. Está con hueco. Está con c***o. ¡Cómase! ¡Solviendo! ¡Solviendo, invaldo, viejo! Me dieron c***o. ¡Solviendo, muestro! No lo haces, Rick. Parece falso. ¡Ele mismo entrando en el área! Ya tenemos hack. El tiempo de preparar. Ya tenemos hack. ¡Hora de la batalla! ¡Uh! 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 Este es caramelo, weón. Para controlar los nervios. Gracias, Kai. Mi hermano Ale. Claro, no quiere. Porque llegamos a la Viteralzana, mi hermano. Pero, p***o. No quiero, p***o, p***o. Recomiendo que nos movamos. ¿Dónde? Eh, breve aterraza, aterraza. ¿Quién? Por fin, la zona de descenso. ¡Solviendo, compañeros caídos y consigan puntos para regresarnos más rápido! ¡Morre! 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 Alguien que coja este tema de... ...del otro. Munición. ¿Caja? Si, tengo caja de munición. Ahí hay una caja de placa Me dan el money Uy la gente en la cabeza Jajaja Que pasa manito Te paran robando Ese es mio 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 Carajo Estoy gordo No puede salir Jajaja A ver saben que Yo no lo voy a sacar por ahora Pero mas menos aqui Dinero justo ahi Uy donde Un volador ahi arriba UAB enemigo activo Vamole 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 Ten miedo si salgo Me quedo Enemigo entrando en el area Vamole 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 No puede tirarse a balazos No puede tirarse a balazos No puede tirarse a balazos Perro wevam Que feo Estan acá Estan acá están en el chico Estan acá en el chico Estan acá arriba Estan arriba Vamos arriba Por acá o por acá Chico junto 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 Voy con el pane que esta arriba Voy con el pane que esta arriba Diciendo ahora esta arriba Ten cuidado Abajo 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 Estan abajo Y hay un chico que bate Abajo No 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 Mira Ah me cayo seme Estan acá adentro Vamos bailando chico Vamos bailando chico Vamos bailando chico Te subió uno Por el techo Por el techo Me esta siguiendo Esta siguiendo Esta abajo Vamos Estan en su caja Estan en su caja Estan desfregando As que si p*** Oh carajo As 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 Pas As 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 Disinquiri Vamos Ahí están, eh. Ajá. No mueras, no mueras, no mueras. El pan ya está bien. No, casi 3. ¿Dónde cae? No, ahí hasta 100. No, ahora es otra rata, man. No, 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 no. Por eso no es ese se llamejo, man. Vamos a otra caja, man. Ay, hermano. No, no, no. Qué capterín. Otra vez. No, corre. El mismo está acá adentro. No, 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 no. No, 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 no. Jajajaja. Jorame la cucharma, güey. Me marido. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Casi, por aquí, gente. Tuve. Tuve un asusteo. En el centro del telosolio desplegado En el centro del telosolio desplegado En el enemigo activo En casa banca, nueva zona segura localizada En casa banca, nueva zona segura localizada En la zona de arriba, muchos ajustados en las estaciones que subimos No hay que ir para ahí En el enemigo activo En el enemigo cerca En el enemigo cerca En el enemigo activo En el enemigo En el enemigo activo Que mal que estaba adentro Cuando le muerto estaba campeando El centro del telosolio desplegado Empieza este mito ahí, comprena Eso Quedan 25 en la zona Uy Cuidado a sus 6 El resurgimiento ya no sera posible Los precios volvieron a la normalidad Los precios volvieron a la normalidad El enemigo Los precios volvieron a la normalidad El enemigo El enemigo Andaba equivocado. Dale, dale, matalo, matalo. Caigo. Bueno, pasa, pasa. La zona segura. Carre, carre. ¿Por qué? Arma de buena, pedo. Es la Marco, pedo. Uy, carajo. Tiene mucha bala, pero bueno. Arriba tenemos gente, eh. O abajo. Tenemos uno arriba, güey. Arriba, 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 arriba. Tienen bala. O haber avanzado enemigo arriba. Yo no tengo uno, ¿qué? Están reviviendo, p***. Está arriba, güey, aún tiene cuidado. Güey, no sé dónde está. Veo una marca por arriba. Cuidado con el Franco. No sé dónde está, güey. Cuidado con la puta madre, güey. Están ahí al frente, ahí están ahí. En la casa queda madera, güey. No sé qué. No hay otro barco. Está ahí al frente. Sí. En la casa queda madera. No, no, no. No, había dos, weón. Una chingada, man. Pero buenas partidas, ¿ah? Con una GG, man, no me siento conforme, pero... Ya me tengo que ir a descansar, manito. Eh chicos, ya Dardragon ya hagas pesadilla. A ver si mañana le damos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te vas, Jesus? Sí, ya me voy, manito. Oh, justo mi compañero terminó de jugar esas partidas. ¿No querés mandarle una? ¡Sale la win! ¡Sale la win! ¡Vamale! ¡Ya vámosle, vámosle! Te quiero, te quiero saber. No te tengo al lado porque ya me gustaría. Un ratito, vamos a ver al bebé primero. Te vas a rompeso. Corra, véale al bebé. Véale al bebé. No, 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 no. Comprale una hamaca, papi, Aro. Ah, el bebé. Se puso celoso. Se puso celoso. ¿Qué fue? Dile... Dile al Mazza que te regale. No, chicha, no me lo voy a c***. De niñera. Ahí en la hamaca, ahí se lo cría a los muchachos. Se críen a mi casa. No puedo. Enemigo entrando en el área. Revisemos equipamiento y armas, nos iremos pronto. No le molestan al padre ni a la madre. No molestan a su padre ni a su madre. Por la hamaca. Por la hamaca. Sí, sí, sí. para que no, como lo, tú lo alzas, la mamá lo alza, wow, me hace solo me hace a mi lado, ¿por qué? ¿por qué? no sé, pues no bien, no van a botar, pero, no van a botar, ni apunte, ya no apunte el arma solo, sí, a mí también, sí, a mí también, les anda trabado, les anda trabado, si, se quedó, se quedó, ah, listo, no, es la partida, se trabó, hoy, qué es eso, los FPS están que vuelan acá, ¿por qué? ¿por qué nos botó hoy? ¿por qué nos botó hoy? el niño tenía más veneno que la voz, o el pane, ¿qué pasó con el pane, bien? oye, el pane se fue, esperemos un momento que ya, si no, ya, la que ya, la 5, 4, 3, 4, ¿qué fue? me cubro, me cubro la renta, el pane estaba aquí invitado, ahorita, ahorita, pero ya, 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 ya no está en la sala, ¿qué fue este? derramen, que salvaje niña, ahí está, 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 ahí, ahí está el pane, ¿Qué onda? ¿Lo sacó ustedes? Sí, nos votó ¿Dónde eres, Pane? De Argentina Se la acabó la... Se la acabó la hora en el internet ¿Vos? Pa' un lado más ¿Vos de dónde sos? Yo soy perano, pero vivo acá en Japón Ah, mierda, de Perú a Japón No lo escucho, Pane No lo escucho Desmutealo Desmutealo, Pane, brother Sí, es que creo que cuando entras Desmutea, no sé por qué Ah, su madre, men Parece que... No, no sé, todos No, no te perd Поj ¡No! ¡Mierda! ¡No! Yo tampoco no me... no me he tenido nada acá. ¡Ojo me controlando a la área! ¡A menos como a la área! ¡Nadie vuela mejor que yo! ¡Au! 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 ¡Ya me quiere ganar el 100! ¡Ya me quiere ganar el 100! ¡Estoy entrando en el área! ¡A la pesadilla es bien abusivo de nuevo! ¡Qué trabajo de noche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Fue tan temprano! ¡Bueno! ¡Vamos los ricos pancitos! ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡Vámonos hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a su ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hárbar! ¿Puedes lo matar o no? Uno, sí. Dos, dos, dos. Si no me equivoco eran como tres. La otra que hicieron hacia adelante. Cuálta uno, cuálta uno. Está ahí arriba creo. Si no me equivoco está por acá. Voy, voy, voy. Lo quedamos. Puntos de reunión, olvídenlo, olvídenlo Ya no hay nadie, ya se ha ganado Uy, hay un ataque a alguien Inquierta Yo soy malo comprando Tiene plata en el carro, ah ya ¿De dónde? ¿De dónde? De Chemical, están tirando al primer pito de Chemical Que hostiles Abatido Está ahí, lo marqué en una casa Vámole, vámole, vámole Vámole, vámole, vámole Ahí lo he cogido, ya lo he tirado, ya lo he tirado para allá Ah, ya lo he agarrado, ya no sé quién es el robo Venga Puntos de reunión aquí Marqué un destino Má, te iría haciendo a no llegar Guame, enemigo activo Tiene otra Los infelices me vienen a la vida Déjalo, déjalo, déjalo Vuelve a pelear 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 Quiero vaciar Agárralo la tazamón Y con... ¡Lánchalo! Vuelve, le han tirado Espérate No tengo armas Sobate, sobate que el otro es el de la selección Están tomando el correo, pero para salvarlo PAN, están detrás Va, sacerá No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero si notaba que quería lanzar el... Es que creo que había el ataque aéreo. Sí, no lo pude levantar. ¿Cuándo? Yo también no podía. ¿Qué es lo bonito de Japón? ¿Qué es lo bonito de Japón? De vivir en Japón, hombre. De vivir en Japón, hombre. ¡Eh, colega! ¿Qué chambea hacían? ¿Cuántas tu dinero y chambea? ¿Pero cuánto te cuesta vivir tranquilo ahí? ¿O te cuesta... Está caro acá. Está caro acá. Está caro ahora. Ha subido todo. Los impuestos han subido. ¿Cuánto subió, hombre? El impuesto. Ahí está. Sí, pero el impuesto ha subido de 5 a 10%. ¡Astras milíes, ahorita! ¿Cuánto subió? ¿Por qué se puso? ¿Cuánto subió de precio? ¿Y a mí? ¿Por qué se puso? ¿Sí? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso? la coca-cola estaba a 130 y lo tuvieron a 150 efe y y y Se acabó la práctica Empecé combate de verdad Soldado enemigo cerca Vamos a la casa del panel Con el cigarro tengo Pone, pones, la control, la control Bueno, dale, vamos por aquí ¿Pero a dónde? Por la pala No le arregle al puente, no le arregle al puente Por el puente Bueno, no le arregle Ah, sí podemos tratar todos juntos Resurgimiento Me tiro, me tiro Tira aquí un qué? Tira aquí un paso Ah, caída Vale, vale la chisurra Tira aquí un paso del surgimiento Entrégate de buen camino Vamos enemigo Debemos matar a todos Anda gente Por tu... Abajo hay gente, abajo Por la escalera Por la escalera que tenía allá Acaraco ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Lo mataron? Escapó uno Uno está abajo Está aquí abajo Está aquí atrás, atrás está pierdo No, por acá está creo UAB enemigo activo Miembro del pelotón redesplegado Lo escucho Ataque aéreo de precisión enemigo atentos Uy, ataque aéreo Ataque aéreo de precisión enemigo atentos Ya se está para el otro lado Se ha ido por el barco, seguro que se ha ido por el barco No, yo vi que bajó No, está en la otra caja Fielos, fielos, fielos Fielos, fielos 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 Yo lo vi que se fue Yo también lo vi por acá Pero... ¿Dónde están, muchachos? Ah, estos son acá ya Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Acá abajo No, 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 no No, no Ah, ahí eran dos Pensé que era el que estaba ahí No, no, está en la puerta debajo Pensé que eran los que... Tenía harta omonía No hay nadie ¿Arriba? 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 Sí, donde se mataron ahí, tatujo Uy, arriba, arriba, arriba Estamos en la zona segura ¿La serpiente para qué? ¡Soldado enemigo cerca! ¡Ya! ¡Acaso! ¡Aaah! ¡Lo rompí! ¿Qué haces? Estaba campeando, weón Estaba campeando ¿Dónde? 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 Yo lo marque ahí abajo Ah, está abajo Wey, ¿qué haces aquí, weón? ¿Qué haces aquí, weón? No Ya lo escuchaste, ya lo escuchaste Ya también lo escuchaste Ya también lo escuchaste Está acá arriba, eso, weón Sí ¿Dónde? Puedo ver al objetivo Y si le recibe a él Otra oportunidad, no la despedir Estás aproximando a una segura reubicada ¿Anda abajo? ¡No! ¡Anda abajo! ¡Aquí, weón! 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 ¡Punto de reunión aquí! ¡Dinero justo ahí! ¡Guardate, va por atrás! ¡Te va por atrás! ¡Decubro! ¡Arriba! ¡Subió arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, observamos dos piezas! ¿Pie dow la cama? ¡Se lo dejó para arriba! ¡ Officernia si está te evitando! ¡No! ¡No! Me metió un sk�on en un pisor 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 17 17 18 18 19 19 No hay palo, si no me equivoco Los refuerzos están en camino Resurgiendo ¡Ven por la venganza! Me he echado, ah, mal Estás aproximándose, zona segura reubicada ¿Van a querer volver? Ya estoy acá dentro, ya estoy Ya estoy acá dentro ¡Voy bien! ¡Más carnal! ¡Me están disparando! ¡Más carnal! ¡Uy! ¡No! ¡Que se me ha quedado! ¡No, no, no! ¡Claro, claro! ¡Ay, no, hermano! ¡Opetivo abatido! ¡No me ha ganado, chico! ¡No me ha ganado, chico! ¡No me ha ganado! ¿Pare? ¿Cómo sabía? Teo, ¿cómo sabía? Llegó ahí y miró ahí. Está con la elaita. No, si estaba llegando, había murido. ¿Había murido? Claro. Había murido y estaba cayendo en la paracaidora. No, no, no. Quiero caer en mi caja. Pero no, no, no. Quiero caer en mi caja. Pero no, no, no. La mierda de la caja. Volcan el armario. Y ahí siempre hay harto pano. Quiero muni. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo 20 lucas. Toma, toma. ¿A dónde la compró? Completado. Drone de regreso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Movimiento. No. Enimo. Para mí que haiga, gente, donde haya. Ya, Rambo. Aca, aca, aca. Movimiento. ¡Por ahí! No hay segundas oportunidades. Resurgimiento desactivado. ¡Márcala! Muerto, muerto. Oh, pero no compraron caja Hostiles entrando a la gil en el cielo Están los 4 Están los 4 Están los 4 Están los 4 ahí caminando abajo Ya, no estingaron ¿Qué son los brazos? Están los brazos Ya están los brazos No, 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 ¿quién confía? Intimen Si quieren morir con honor, tienes que ir a por ahí Uy, carajo, ya lo vi, donde está el fondo Ya cruzó, cruzó, cruzó Se están subiendo ahora No tengo plata ¿Qué es eso? El bonti Un bonti, coi Un enemigo Ya, 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 ya Este, coi Se van a cachar ahorita Se cae, este, coi Se cae, este, coi Ya tengo que ir a vivir No, chicos, ya para allá Quiero Qué pesadilla Cuídese Muchas gracias chicos por las personas que están ahí viéndome el stream Las tres personitas Me tengo que retirar, muchas gracias Gracias, nos vemos, gracias por compartir a todos, muchas gracias Muchas gracias Y muchas gracias Gracias